Y si les digo que esta es una nueva edición de Sport & Golfs, la 82, y que estoy acompañado de... Tenía que sonar la musiquita de Sultan of Swings, de los sultanes del swing, de los reyes del golf, de los canarios de oro. Pero ya he visto que la semana que viene habrá más gente, que a ellos no se lo he dicho, pero traeremos a otra persona más. ¿Qué tal estáis, cariños míos? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muy bien, desde Canarias. Todo muy bien, fantástico, genial. Con una temperatura, con mucho calor, ¿qué quieres que te diga? Porque la verdad es que de estos dos días que hemos pasado con lluvia, ahora de repente hoy en la noche empezó... Bueno, ya fíjate, ya los perros están cantando que dice que tiene que llover, porque mucho calor. Hoy ha marcado casi 30 grados, ¿eh? Sí, la verdad es que está el tiempo así. Sí, con mucho humedad estamos pasando aquí en Canarias. Bueno, este que ha hablado ha sido Octavio. Empezó otro año ayer, ¿no? Ah, no, no. Estamos a 25. A 25. Empezó el día 21. Ajá, vale, vale, vale. Pero para más o menos la mitad de nuestra audiencia empezó la primavera, así que aquí ya sabes lo que es, ¿eh? Ajá. Entonces, bueno, algo menos de la mitad de nuestra audiencia. Por cierto, no les he recordado sus nombres, Octavio Rodríguez, Chicho Morales, Chicho Morales, Octavio Rodríguez. Se parecen en una parte de su cuerpo poco poblada, pero evidentemente las gafas le delatan a Chicho y la ausencia de ellas a Octavio. Y yo, que soy Mariano Puerta, que no lo digo nunca, pero bueno, de vez en cuando me acuerdo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De algo que ha pasado insustancial en el circuito americano en este fin de semana, supongo, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante para, sobre todo para todos nosotros, para todos los españoles, es ese doblete que ha conseguido Sara Muñoz. Ah, creía que ibas a hablar de Cataluña, digo, pues casi no hay problema. Y aparte de que el otro día estábamos comentando el tema de Guadalmina, el campo, se jugó en el campo sur. Yo no sabía si era el norte o el sur, se jugó en el sur, porque incluso al final Octavio era el hoyo 10 y no el hoyo 11, ese par 3 que va, lógicamente, al borde de la playa de San Pedro de Alcántara, creo que es la playa, lo que es el hotel de Guadalmina. Y bueno, una maravilla, ¿eh? Cómo jugó, qué maravilla y cómo no, qué pena también, ahí estuvo muy cerca, tuvo mala suerte al final ese Eagle que pudo conseguir en ese último hoyo, porque lo consiguió, pues fue una pena. Pero bueno, ahí estaban las dos peleando y mira, salieron juntas en esa última jornada, ¿no, Octavio? Sí, Carlota Siganda y... Carlota Siganda. Y a Sara Muñoz, sí señor, ahí estuvieron. No lo seguí mucho, porque él me pilló mal con el tema del tiempo, pero sí después en textos escritos y en prensa escrita sí estuve leyendo sobre ella, estaba Miguel Ángel, Miguel Ángel Jiménez estaba por ahí, la saludó, vi un par de vídeos. Sí, sí, sí. Ella estaba muy contenta, emocionadísima. Este tipo de cosas le vienen bien, como siempre, seguimos hablando con el tema de la serie. Claro. Tienen muchísimos problemas para conseguir sponsors, el Ladies European Tour, y este tipo de eventos así, que había muchísima gente en el campo, en el Ollo 18, todo este tipo de cosas ayudan. Esperemos que les ayuden, porque realmente lo necesitan. Tanto es así que ya no solo pasa en el circuito femenino, acaba de pasar en el circuito americano, se les puede caer un torneo en Nacional, que apadrina la Fundación Tiger Woods. Sí. Se juega en el Congreso, ¿no? Se les puede venir abajo, porque se ha retirado el mayor patrocinador que tiene el torneo. Pero nada, estos tienen dinero de sobra, y acaban de presentar, en el mismo torneo donde se jugó el Tour y la final de las FEDES, acaban de presentar el calendario de torneo, con 49 pruebas, o sea, dos torneos más, además empieza dentro de dos semanas, y la nada despreciable han subido un 5,5%, y en la nada despreciable cifra de 363 millones de dólares en premios. Fíjate que es curioso, lo estás comentando ahora, el tema de premios y demás, fíjate que este Open de España femenino, donde Sara Muñoz ha sido por segunda vez consecutiva, ojo, porque eso no había pasado nunca, hay que recalcarlo, defendió el título, y mira lo bien que lo hizo, en esa última jornada con un 69, se lleva 45.000 euros. Por ganar el gran torneo del año. Exactamente, bueno, no nos paramos solo aquí, hoy ha sido la presentación también del Valderrama Master, Open de Andalucía, por decirlo de alguna forma, y han bajado en un millón de euros, montante en premios, está en dos millones de... Dos millones, exacto. Dos millones, no se ha cortado nada la presentación, que ese tipo de cosas me parece muy bien, para que veas que cuando te tocan la cartera o te tocan el medio de vida, la gente da igual el partido que sea, no son nada partidistas. Este señor, que es el responsable de turismo y deporte de la Junta de Andalucía, en la rueda de prensa, además con datos, que normalmente no lo llevan. Sí, ha puesto, no ha hecho una queja, pero sí realmente ha hecho una llamada, entre comillas, a las empresas, que no, las empresas españolas ni multinacionales se han acercado a ver si lograban que el montante fuera o llegara a lo que fue el año anterior, que son tres millones, pues no dijo otra cosa, sino la gran verdad, lo que genera el turismo, el turismo de golf, que solo tienes que acercarte a los aeropuertos y solo ves bolsas y bolsas en las cintas de los aeropuertos. Qué curiosos los datos que apuntan, fíjate que fueron 530.000 turistas de golf, que la media fueron 10,2 días en Málaga, o sea, por pernoctación, y que gastan una media de 117 euros diarios frente a los 67 del turista medio. Exactamente, sí señor, frente a los 60 y algo que gasta un turista normal, que viene con una pulserita, a lo que gasta un jugador de golf. Exactamente, sube muchísimo. Y bueno, él defendía, curiosamente, es un chico del PSOE, un señor del PSOE, curiosamente lo defiende como deporte, no como juego, que la gente se anime a coger una bolsa y a caminar adicionales para que vea que realmente hace ejercicio, no el explosivo que puedes hacer quizás en otro deporte, pero sí mucho más que en el billar. Evidentemente. Vale, y animar a la gente sin ningún tipo de crítica, ni buscando nada con segunda, sí pegándole un pequeño, yo creo que desde el punto de vista empresarial, sí dándole un pequeño tirón de orejas a las empresas multinacionales que están aplicadas en el territorio nacional y sobre todo en la zona de Andalucía, que me parece muy bien. Pues el tipo hacía hincapié en el deporte en sí, que es un medio de vida para toda la zona de Andalucía, que está en auge, que sigue en auge y que tiene un futuro a largo plazo. Yo hablaba con un director de campo, bueno, hablaba con dos hace muy poco que os lo comentaba y ambos me decían que sí, que parece que se está recuperando el turismo de golf, que parece que las cosas van mejor, o sea, vas a Levante, yo no sé, en Canarias, porque hace unos años que no va. Es que te tienes que adaptar ahí. En Canarias está todo vendido, ¿vale? Toda la zona sur. Yo estuve en Tenerife el jueves, estuve preguntando por el tema, la zona sur, los campos comerciales, está todo vendido. Es un destino, cuando aterrizamos en el aeropuerto de Gran Canaria de vuelta, tuvimos que pasar delante de una cantidad de aparatos y no sé si lo conocen, imagino que los que nos oyen probablemente es Thomas Cook, pues tenía nueve aviones en pista, nueve aviones. Pero es que no nos damos cuenta, o sea, yo no sé ahí, pero Mercadona, en la zona de Levante, las tarjetas de productos están en dos idiomas, en español y en inglés. En el Mercadona, ¿eh? O sea, tú fíjate que poquito a poco se ha ido canalizando y todo colonizando, todo eso, esa gente, hay un porcentual altísimo que juega al golf, ¿eh? Claro. Fíjate el detalle, vamos a ver. Canarias que vive el turismo, Andalucía que vive el turismo, ¿vale? Málaga, toda esa zona, la Costa del Sol, maravillosa, conozco aquello muy bien, conozco sus campos de golf que he jugado en algunos. Pero claro, con el tema de la crisis, todo lo que ha pasado, hemos tenido que ir poco a poco, adaptarnos y buscar clientes nuevos, ¿vale? Sobre todo de golf. Es curioso, pero fíjate que yo pongo el ejemplo muy cercano aquí, que nos ha tocado, en el Salobre, Octavio, de repente, desde hace, no sé si son dos años, tres años, tú vas al Salobre, al Sheraton Salobre, voy a decir el nombre del hotel, y está lleno de franceses, curioso. Sí, franceses que van a jugar al golf, cuando antes, ingleses, alemanes, bueno, tienes que buscar mercado, tienes que buscar, y por menos, se han ido, en este caso, a Francia, y han venido, han venido. De todas maneras, ellos me decían también que en el centro, en la zona centro, en una amplia zona centro, igual, incluida Madrid, no se ha recuperado el golf, ¿eh? Y es verdad, ¿eh? Es verdad, se puede conseguir perfectamente jugar al golf, sin ningún problema, en cualquier campo. Yo lo entiendo, es que hasta cierto punto, aquí tampoco, ¿eh? Vamos a ver, estoy hablando de lo que es la federación. Estoy hablando a nivel, una cosa es el tema de turismo, y otra cosa es intentar captar jugadores amateurs, en una ciudad, en una provincia. No tiene nada que ver. Aquí se intentó, y se está intentando con las escuelas y tal, pero no está funcionando. No, no funciona. Todavía hay mucha gente que piensa, con el golf, solo lo va a jugar el banquero, el empresario, el rico, el marqués y el duque. Sí, sí, es así, es así. Sigue teniendo el estigma, pero también es culpa de no acercarlo, no acercarlo un poquito más con campos municipales. Es que todavía digo yo, pues sí, ¿no? Yo juego al golf y te miran con una cara y dicen, este tío es un pijo. Bueno, lo eres, pero esta es otra historia, no, no, es una broma. Sí, sí, es otra historia. Te tienes un pijo, solo falta que me peine así, o sea, un ladito y tal, ¿no? Pero bueno, que no, y todavía está eso, está ahí. Yo me acuerdo que Valerón, Miguel Ángel Valerón, el hermano de Juan Carlos Valerón, jugador fantástico de fútbol, que lo fue, y ahora está en la Unión Deportiva de Las Palmas como segundo entrenador. Bueno, pues Miguel Ángel lo intentó en la parte sur donde ellos viven, en Arreindiquín. En los colegios, incluso se hizo, que fui yo a la rueda de prensa, se llevaron a niños, alumnos de un instituto de Arreindiquín, un colegio donde estuvieron, pues, practicando, haciendo suines, tal, y bueno, intentando captar. Ahí se quedó el resultado, se quedó en nave. Ya lo estuvimos comentando el otro día, yo tuve un par de charlas con él, y le decía que el problema es que no hay un plan de futuro, o sea, el problema era destinar a esos niños, ¿qué le das después? Destinarlos a un campo, o sea, que el niño tenga la posibilidad de jugar, y ahí es donde realmente se encarecía el precio final de lo que el chaval o la familia podía pagar. Lo estuvimos intentando, estuvimos varias reuniones en la federación, al final no se llevó nada a cabo. Claro. Pero a los niños les termina gustando, porque es un reto, al final, algo que desconocen, y cuando tienen volumen de niños, pues, al final siempre hay muchos, como en todos los deportes, que se quedan. ¿Qué pasa, Mariano? Ya no vas a cortar. No, yo quería deciros que quería comentaros una cosa, que no olvidéis que nos vamos a la publicidad ahora en un momento, tanto como 10 segundos, ya lo veías, veis. Mañana no vengo, mañana no vengo. Y que no olviden escuchar que el 15, 16 y 17 de octubre hay un torneo, no para Octavio, que tiene las ventajas de ser un profesional, pero te puedes pasar de profesional a amateur, y ganarnos a todos, y sí para Chicho, sí para mí, sí para mi mujer, incluso para mi hija, que también estará allí, y que merece mucho la pena escuchar el anuncio y escuchar la comunicación que se hace, porque aparte de que tiene una voz maravillosa ese anuncio, que es la mía, han visto cómo me quiero, el mensaje es realmente bueno y el torneo merece la pena, yo les aconsejo que lo tengan ahí presente. Y también un nuevo patrocinio de Centro 21 Antilla, que les puede ayudar a encontrar su vivienda en cualquier parte de España, pero específicamente también en Madrid, y todos esos latinoamericanos que nos oyen, estoy seguro que pueden estar interesados en inversiones inmobiliarias en Madrid, y tienen dos Centro 21 Antilla para ello. Pero bueno, ya hablaremos, ya hablaremos más de ello en otro momento. Gracias, gracias, perdonadme, pero tenemos que parar tres minutitos. No se vayan, nosotros tampoco, y escuchamos y vemos todos los mensajes. Ahora volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia, y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf, ¿nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Junta de Galicia. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web e-app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.pumacuatro.com, el 4 con número. Bueno, de nuevo aquí estábamos agradecidos por estos mensajes, no es una broma. Hemos estado escuchando estos mensajes y ahora íbamos a comentar un poquito más de Carlota, de Ciganda, de este Open de España, pero también yo quiero hablar de la Fedescap. A mí me gustaría. Sí, sí, no, eso está clarísimo. No ha ganado John Rand, no ha ganado Sergio, pero bueno, oye, ha estado bien. Sí, 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 está claro, pero es que creo, porque hay que darle, ya lo hemos hablado otra vez, que hay que darle mucha importancia al gol femenino, ¿vale? Aparte de a Zahara Muñoz, que jugó de película muy bien, Liam Page, la surafricana, quedó en segundo lugar, y ahí estaba, que quedó empatada en ese segundo lugar, Carlota Ciganda, pero a mí hubo una jugadora británica que acompañó en ese último partido a Zahara y a Carlota, Georgia Hall, que qué finura de juego, qué maravilla, hizo un tarjetón, la verdad que jugó muy bien, hizo un 69, pero fíjate que hizo tres verdis seguidos, falló ese último eagle, última estancia al final, en ese último hoyo, par 5, y la verdad, me gustó mucho cómo jugó esa chica, me gustó muchísimo, porque tiene, es que parecía que iba flotando en el campo, que el swing que tenía era una cosa, es que no se le día violencia en el golpe, no sé, con muchísima suavidad en maderas y pateaba, como patea esa chica, ¿eh? Mucha que te has enamorado de ella, igual que te estás enamorado del japonés. Pero fíjate que es una chica que nació en el 96, una chica joven, jovencita, ¿eh? La verdad, me gustó mucho cómo jugó y cómo juega, ¿eh? Creo que se espera muchísimo a esta chavala, muchísimo. Solo añadir eso y ya, pues, hablando de la FedEx. No, espérate, hablando un poco de la chica. Venga, va. Nueva capitana para la Songe Cup. ¿Ah, sí? ¿Quién? Catriona Matthew, para la Songe Cup del 2019. ¿Las Cosesas? Sí. ¿Las Cosesas? Se juegan un campazo. Sí, creo que es inglesa, Cosesas. Sí, sí, sí. Se juegan un campazo. Hombre, cuidado. CD, CD tienen, CD bonita tienen para la Songe. Pues ya tenemos nueva capitana. Pues mira, genial. Oye, genial. Y qué rapidez, ¿eh? Porque es que fue a finales de agosto. Ya antes de llegar a finales en un mes, han destituido a todo el mundo y lo han puesto nuevo. Increíble. Después de la mala racha que tuvieron allí. Curioso, curioso. Bueno, pues, pasamos a la FedEx. Sí, a ver. Lo primero, ¿quién ganó? Uh, bueno, lo que es, vamos a empezar. Justin Thomas se llevó el bote, nunca mejor dicho. Jugó muy bien, se quedó segundo, pero como explicó el otro día perfectamente Octavio en el programa de la semana pasada, al quedarse segundo, pero fíjate que este hombre, los demás se quedaron todos por detrás, todos por detrás, desde Dustin Johnson, todos los jugadores principales, estaban todos ahí como Jordan Speed, pues él se llevó el premio, nunca mejor dicho, jugó muy bien ayer. ¿Cuánto? Hizo un 66, fíjate cómo fue este hombre, como una moto, a pesar de que incluso la mejor tarjeta del día la hizo Russell Henley, que se quedó en tercer lugar con un 65. Y un desconocido, Shander Schauffel, pues se llevó el premio del torneo, pero no la FedEx Cup, ¿vale? Pero eso, ¿en dinerito cuánto es? Para que veamos la comparación entre el Open de España de chicas y esto. En millones, en millones 10. 10 millones de las FedEx. Dinero de las FedEx, 10 millones. Increíble, ¿eh? El bote, como decías tú, pero el mismo torneo me figuro que tendrá medio millón o un millón o algo por el estilo, ¿no? Va por ahí. De todas maneras, fíjate que, bueno, vamos a ver, ¿estaba dentro de las apuestas Justin Thomas? Sí. ¿Pero era de los favoritos? No. ¿Cinco torneos este año, aparte del PGA Championship? Sí. Pero... Tú querías que ganara Masuyama, pero es que se te está notando. Yo quería que ganara... Yo quería que ganara... John Rahn. John Rahn y Aldato. No pusieron, no decían que era el rookie. Y no era el rookie porque el año pasado, recuerden, que se hizo profesional en junio del 2016 y que había jugado ya sus 5 o 6 torneos hasta terminar el 2016. O sea que no era un rookie. Son 7. La reglamentación del Tour americano, del PGA Tour, tiene... Si te conceden 7 invitaciones para jugar 7 torneos y los juegas todos, al año siguiente ya no eres rookie. Ya has perdido la virginidad. Claro. Normal, ¿no? Exactamente. Y bueno, fíjate que al final, en esa clasificación mundial, Dustin Johnson, Jordan Spears, Hideki Masuyama, Justin Thomas, que ahí estaba, en cuarto lugar, John Rahn en quinto lugar y Rory McIlroy, que sube a esa sexta posición por encima ya de Jason Day. Sí, le queda un poquito a Justin Thomas para pasar a Hideki para ponerse el tercero. Le falta nada. Pero, pispá, como digo yo, ¿eh? Un pispá y fuera, ¿eh? Nunca mejor dicho. Un tirón, un tirón de orejas, estuve viendo bastante de la retransmisión por tiempo en casa, de la retransmisión del Tour Championship y un tirón de orejas a la producción de la televisión americana. Qué mal lo hacen con 30 jugadores en el campo, ¿eh? Siempre siguen al mismo taburre. Sí, sí, pero qué mal lo hacen. Me decepcionó bastante. Ya no solo porque saquen a los españoles o no. No, vale, me daba igual cuando estaban un poquito arriba. Pero son 30 jugadores nada más. Son 15 equipos en el campo. Sí. ¿Qué les costaba? Un campo como ese, que podríamos haber estado siguiendo a muchísima gente, viendo golpes alternos. Es una carambola, como estuvimos hablando el otro día. Puede ganarlo cualquiera. Y no lo sé. La verdad es que le quitan la cafeína un poco al torneo. La simple producción del... Qué curioso, ¿eh? Porque suelen haber buenas realizaciones en algunos torneos. Pero en ese no coincidió, ¿no? No, me extrañó muchísimo porque solo eran 15 equipos de dos. 15 partidos en el campo. O sea, no eran... 15 partidos en el campo, efectivamente. Yo lo dije la semana pasada. Va a ser una jornada corta. Son 15 partidos. Son 30 personas. 30 jugadores. Y la verdad, ya de por sí, yo lo estaba... Lo mismo que estabas diciendo tú ahora, lo noteamos, creo yo, que todos los televidentes en estas tres últimas noches, porque es que decía, bueno, solo... Hay 30, pero solo había en 3 o 4, como digo yo, ¿no? O sea... Solo sacaban en 3 o 4, claro. Claro. Sí, había momentos que la cabeza no se movía y podías estar buscando otro tipo de... No lo sé, no lo sé. Yo creo que se pueden hacer cosas muchísimo mejores. Tienes mucha gente en el campo. Es el último torneo de la temporada. Sí, sí. Y a no ser que la retransmisión para las plataformas digitales del resto del mundo fueran diferentes. No lo sé. Vete tú a saber. Vete tú a saber porque como los temas de publicidad deciden muchas cosas, vete tú a saber. Exacto. Claro. Lo desconozco, pero bueno, la retransmisión, la producción, como dices tú, Mariano, la realización, perdón, como dices tú, deja mucho que desear. No sé, me dio una decepción. Sí, me encantó el campo. Creo que batieron un récord. Es la primera vez que se gana con doble dígito. Sí. Espectacular porque cuesta mucho, a ver cómo lo explico para que más gente lo entienda. O sea, dificilísimo parar una bola, patean espectacularmente bien. El campo estaba en unas condiciones espectaculares y aún así le sacaron rendimiento. Estos tíos son unos fuerzas de serie. Totalmente. Además, fíjate que muchísimos hoyos, lo que es la raíz del green, ¿vale? Porque incluso, fíjate que ayer las banderas estaban lejanas, ¿vale? Y tienes que botar la bola en la raíz, o sea, en medio. Y aquello era, vamos, las bolas se iban, ¿eh? Sí, sí. Cualquier bola que estuviera en la plaza no había forma de pararla, ¿no? El campo estaba muy bien. Para que veas tú lo que es un campo sin grandes alardes porque no los tiene. No tiene esa espectacularidad, pero sí, es verdad que es complicado coger calle. Se te quedan tiros... Fíjate que hubo detalles, hubo muchísimos detalles como, por ejemplo, un pepinazo que pegó Kepka, que es un misil que llegó a los 310 metros, el golpe más largo en el 14. ¿Hizo bogey, no? Creo que sí que hizo bogey, pero fue aún así. Le metió una buena castaña, ¿eh? Sí, sí, 310 metros, madre mía, macho. O sea, tela marinera. Y después otro detalle, al final, bueno, pues ya sabemos todo lo que se llevaron, los ganadores, ¿vale? Pues en este caso, hablamos de John Rang, se llevó un cheque de 235.000 euros. Y se quedó ese quinto, séptimo lugar. Pero quinto en la FedEx. Eso por el torneo, no por la FedEx. No, por la FedEx se llevó algo más. Sí, algo más. Porque el segundo, el segundo de la FedEx se llevaba 3 millones de dólares. Exactamente. Se quedó, como decimos nosotros aquí para la lotería de Navidad, un rascado. Un raspadillo de eso. Oye, ¿cuánto se ha llevado John Rang? Porque la clasificación está en la profesional y iba ganando 3 millones de dólares o 4. Con lo que haya rebañado ahora, igual se ha puesto en 8 o 9 millones de dólares. Sorprendentemente, ¿no? Seguro, vamos. Para un casi Rocky, ¿no? O Rookie. Bueno, ¿quién se lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir, no? Calderilla, sí. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Oye, pues ¿por qué no me lo echas un vistazo mientras que hacemos una pequeña paradita y volvemos en nada, en 3 minutos? ¿Os parece? Chao, 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 ya volvemos, ya volvemos ya mismo. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de Golf Senior Turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos. 24 horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-Golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo. Sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web Juego-Interior.es ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella, y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá, y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiwán. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, pues estamos en la recta final del programa, en esos 10 minutitos. 10, recordad, os daré dos más, para que luego no digáis nada, ¿eh? Esto en el cual, pues evidentemente vamos a hablar un poquito de lo que tenemos la semana que viene, si os parece bien, ¿no? Era lo que hablábamos antes de empezar. Perdón, lo que tenemos este fin de semana, sí, sí, la semana que viene todavía no, lo que tendremos este fin de semana. Hay una colaboradora habitual nuestra, Karina Espera, que a la par que es simpática y guapa, es una excelente profesional y está en Nueva York. Vamos a ver si en algún programa podemos incluir a una de las conexiones con ella y poderles dar un directo. Pero mientras tanto, mi amigo Chicho, yo creo que está deseando hablar sobre ello, pero sin quedarse laza a Octavio, ¿a que sí? Bueno, solo comentar que esta vez se va a jugar a partir de... Las fechas son entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre, ¿no? O sea, cuando digo el 26, que empieza mañana, pero realmente empezaría, creo que es el mismo jueves, día 28. Estamos hablando de la President Cup. O sea, hace dos años se jugó en Corea, en Corea del Sur, y esta vez se va a jugar, creo que es en el Liberty National, que es en Jersey City. La President Cup es Estados Unidos contra todos los que no son Europa. Efectivamente. Ellos crearon lo que era como una Ryder Cup, que es Europa-Estados Unidos. Pues en este caso, yo creo que también los demás países tenían derecho y dijo, oye, cuidado, ¿y el resto del mundo qué, no? Y ahí entraría, pues, todo lo que es Asia, entraría Oceanía, entraría Canadá, ¿vale? Y todo lo que es Asia y Oceanía, todo, incluso África, y estamos hablando de jugadores de Zimbabue, de Suráfrica y tal, y Canadá también. O sea, lo que es el resto del mundo quitando Europa. Todo el resto de Oceanía prácticamente se lo lleva a toda Australia. Exactamente. Entonces, bueno, pues, por parte del equipo norteamericano, que ya está designado con su capitán, al frente, Steve Stricker, y en sus segundos capitanes estaría Fred Kappels, David Slob Tercero, Tiger Woods y Jim Furyk. Ah, Tiger Woods está, el capitán. Tiger Woods, exactamente. Y ahí va a estar Dustin Johnson, Jordan Spill, Justin Thomas, Ricky Fowler, Daniel Berger, Bruce Koepka, Kevin Kirchner, Patrick Reed, Matt Kuchar y Kevin Chappell. Cuidado, porque esto puede ser, siempre lo he dicho, y lo dije hace dos años, son los prolegómenos de la Ryder. Sí, empieza, empieza la Ryder, efectivamente. Porque a partir de ya, de septiembre, empieza lo que es la carrera por la Ryder. Pero, a lo que voy, este equipo, este equipo puede, que aquí hay 10 jugadores, suelen ser 12, ¿vale? Estamos hablando, suelen ser 12, me refiero a Ryder, ¿verdad, Octavio? Entonces, añade aquí a dos más. Vamos a ver, estamos hablando que es un pedazo de equipo. Y con un Jim Furyk que está haciendo prácticas como tercer vicecapitán, ¿no? Claro. Que es el capitán de la Ryder americana. Por parte del equipo internacional, Octavio, Nick Price sería el capitán. Ernie Els, Tony Johnston, Jeff Ogley y Mike Weir. Mike Weir, son los segundos capitanes, ¿vale? Pues ahí está, encabezado por Rankin, Hideki Matsuyama, Jason Day, Adam Scott, Luis Osweizen, Mark Leisman, Charles Watzel, Brandon Grace, Sigrun King, Jonathan Vegas. Sí, sí, ha entrado, ha entrado. Genial, fantástico. Me alegro muchísimo por este chaval. Me ha entrado muy, muy, muy bien. Y después Adam, un venezolano en alza. Un venezolano en alza. Pero fíjate que después, fíjate en todo el equipo. Hideki, en este caso, es japonés. Jason Day, estamos hablando de australiano. Adam Scott, australiano. Luis Osweizen. Al final resulta que es un PGA contra un PGA. PGA Tour contra PGA Tour. Exactamente, porque todos son PGA. Todos son PGA. Sí, eso sí. Todos, todos estamos hablando del circuito americano. Oye, no ha habido más que un latino, ¿no? Más que el Jonathan Vegas, ¿no? Dime. Nada más que un latino hay en el equipo. Sí, porque los españoles que hay juegan en la Raiders. Claro, claro. Y no sé. Pero Grillo no ha entrado, ¿no? Yo pensaba que podía entrar Grillo, ¿eh? Sí, yo también, que Grillo podía. Emiliano Grillo, pero no. Es una pena que no haya ningún argentino representando. Es una pena, es una pena. Porque Emiliano no lleva mal temporada. Tal vez en los últimos meses ha bajado un poco y tal vez eso le ha relegado. Puede ser, seguramente. Vale. Pero me acuerdo de la última jornada de hace dos años en Corea, donde le dio el triunfo, no me acuerdo quién fue el jugador norteamericano, que era el hijo del capitán. Tampoco me acuerdo, es que ahora mismo no tengo los datos aquí cercanos. Si eres un friki, si te lo sabes de memoria siempre, te está fallando la memoria. Te vamos a tener que radar rabitos de pasa. Tengo tantas cosas en la cabeza del trabajo, sobre todo, que se me ha olvidado. Pero sufrieron muchísimo los americanos. Estuvieron muy cerca de perder. Y fue un coreano que iba a dejar de jugar casi dos años, y de hecho va a volver a jugar en breve, que se clasificó con el equipo internacional, que falló en ese último hoyo, que podía haber ganado. Podía haber ganado. De hecho, salió llorando. Fue como una debacle. Estás en tu propio país, en Corea del Sur. Imagínate el derrotismo que tuvo ese chaval, que dejaba de jugar al golf, porque se iba a hacer el servicio militar obligatorio. Sí. Curioso. Qué triste. ¿Te acuerdas de eso, Octavio? ¿No te acuerdas de esa anécdota? Oye, y Tiger Woods, ¿qué me decís? La vuelta a los campos, además, dentro de la presidencia. Bueno, en distintos foros y entrevistas está pidiendo paciencia. Yo, personalmente, no creo que vuelva. Es que él lo dice, todavía es pronto para dar fechas sobre una posible vuelta. Pero yo es que no creía que después del follón que tuvo, ni siquiera le iban a colocar ahí de vicecapitán. Y ahí está, ¿no? Claro. Bueno, siempre contar, cuando le das cuenta que fue un referente, es un referente mundial. Y un cambio radical. Esa historia no aclarada ni cerrada, acerca de lo que le pasó, que las pastillas, que la mezcla, que tal, que se estaba borracho, que se estaba drogado. Al final, no deja de ser Tiger. Se tapó. Y si quitas un poco el apartado personal del deportivo, pues siempre contar con él en eventos deportivos. No, cuando el tema de la mujer, lo machacaron. Pero en esta no, ¿eh? Que es curioso, en esta no la han machacado. La han dejado pasar. Y lo que me suele... Hombre, yo supongo que la tirada de noticias no será tanta. Claro, claro. Ya tiene uno o dos días. Antes recuerdo que era cada... Había un estudio que Tiger salía en... Creo que eran cuestiones de segundos. Ah, sí. Había un anuncio de Tiger en televisión. Bueno, supongo que la representatividad que tiene ya es cada vez menor. Claro. Y yo personalmente no creo que vuelva a jugar. Y mucho menos a nivel que estaba. Yo creo que ya va por los derroteros. Diseño de campo, campo. No creo que su espalda y su físico esté para aguantar la presión. O sea, que el año que viene le traemos a un programa. Entonces se dejará, ¿no? Si te das cuenta, ya empiezan las nuevas jornadas. O sea, 22 años... 24 años, 23 y 22. Con Ram 22, el que ganó 23 y Justin Thomas tiene 24. Lo que viene por detrás, frente a los cuarenta y tantos. Después tienes a Jordan Spick, que tampoco es manco. Tienes como 10, 15 jugadores ya que... Sí, sí, la cosa está cambiando. Se van a discutir con los números uno ya... Ya a medida que cumples años, ya cada vez te pesa más. Pues aquí... Una cosa de Tiger. Perdona, Octavio, estaba leyendo ahora. En la página web de Open Golf. Que bueno, en estos momentos estoy comenzando a pegar la bola. A la bola un poco más allá de 60 yardas. No he podido hacer un swing completo desde abril. Pero continúo chipeando y pateando todos los días. 60 yardas, que son 50 metros. 90 metros, ¿no? Sí, aproximadamente. Hay que quitarle un 10%. Sí, eso. Sí. Un poquito menos, 48 metros. O sea, increíble. Nada, yo creo que lo tiene muy difícil. Después coger competitividad, aunque él es un tío muy competitivo. Pero coger ritmo de torneo, con todo lo que hay ya en el circuito americano. Toda la gente joven que hay, que juegan... Complicado. Es escándalo. Es muy complicado. Yo creo que ya Tigers... Ojalá, ojalá... Hombre. Ojalá y me cierre la boca jugando. Ojalá, ojalá. Vale, pero es mi opinión personal, ¿vale? Sí, 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 está clarísimo. Está clarísimo. Bueno, esta semana, circuito europeo, tenemos el British Master. Tenemos tres minutos, tenemos tres minutos aprovechando lo que te he hecho. Vale, con un montante en premio de 3 millones de libras, empieza la recta final del circuito europeo. El torneo, tristemente, más pobre, el montante en premio, es el Open de Andalucía, Valderrama Master. Y luego está, después del British Master, está el Alfred Andalucía en Cup, con 5 millones de dólares, el montón de premios. El Open de Italia. Eso te iba a comentar ahora. Con 7 millones. Y ahora, te digo... Es increíble. Los italianos, aparte de haber conseguido, ojo, la Ryder Cup, ¿vale? Sí, la siguiente. Para el 2022. Sí. El 2022 tiene en Roma, creo que es, ¿vale? Y hay una apuesta monetaria, económicamente hablando, por parte de empresas privadas. Ahí está el detalle. Fíjate que ahora mismo el Open de Italia, cómo ha cambiado en nuestros últimos años, solo en ganancias. Y es porque ha habido una apuesta privada de empresas, en este caso privadas, que han apostado, ¿vale? No solo por el Open, sino por la Ryder Cup, ¿vale? Dos veces consecutivas. Ten en cuenta que va a estar cuatro años, casi. O sea, 2018 Francia, 2020 Estados Unidos, ¿vale? Y 2022, estamos hablando de que va a estar sus años sin pisar terreno británico. ¿Quién hace eso? Sí. ¿Quién hace eso? El dinero. Sí, señor, lo has dicho. Ahí está. Ese es el resumen. Pues nada, después del Italia viene el Andalucía Valderrama Master. Y luego viene el Campeonato del Mundo en Shanghái, China, con 9.750.000 dólares. Luego viene un torneo en Turquía, el Airlines Open, con un montante en premios de 7 millones de dólares. Está muy, muy, muy bien. El Net Van Gogh Challenge, que se juega en Sudáfrica, con 7 millones y medio de dólares también, y para finalizar, el colofón es en Dubái, el Tour Championship, lo que sería el homólogo al que se acaba de jugar en Estados Unidos, con un montante de 8 millones de... Y se va a jugar en el Yumeray, que creo que es el campo donde ahora mismo se puede decir que es su casa, Rafa Cabrera, ¿no? Sí señor, en la casa de Rafa. ¿Pero qué fecha es eso ya? Estamos hablando de noviembre. Noviembre ya. Si te fijas, el calendario del circuito europeo se va acercando a la zona sur de Europa. Claro. Exacto. Y hablando, y para finalizar, vamos adelantando rápido cosas, detalles. En noviembre termina todo el circuito. Y Rafa Cabrera Bello se casa en diciembre. ¿En dónde? En Gran Canaria. Un hotel del sur. Solo la primera... Ahí dejamos la noticia. Yo iba a dar una, pero se me ha olvidado, que la he tenido tan reservada y que no quería contarla. Se me ha olvidado, cosa de la vida. ¿Será esa? Sí, no sé, de todas maneras, era algo simpático, gracioso y divertido, pues que se me ha olvidado. Así que ya se lo contaré la semana que viene. Chicho, Octavio, Octavio Chicho, pasar una buena semana. Gracias por haber estado ahí, señoras, señores. Gracias por estar con nosotros, por aumentar la audiencia. Bueno, yo les besaría uno a uno, o les abrazaría, que mariconadas las justas, depende si son ustedes, señoras o señores. Y que, bueno, espero que mañana vuelvan con nosotros y será un verdadero placer entreterrerles, atenderles y divertirles todo lo que podamos. Cuídense, hasta allá mismo. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de golf senior, turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo, descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia, Junta de Galicia. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs www.coaching-golf.es Así como www.coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android Sencillo, sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores Te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año Escúchanos también en la web www.juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio